Durante el encuentro, los dos líderes anunciaron la elevación de las relaciones China-Mali a una asociación estratégica. El mandatario chino señaló que su país está dispuesto a llevar adelante la tradicional amistad con el país africano, seguir apoyándose mutuamente con firmeza y proporcionar apoyo dentro de su capacidad para el desarrollo económico y la mejora de los medios de vida del pueblo maliense. China seguirá alentando a sus empresas a invertir en Mali y a profundizar la cooperación en los campos de la agricultura, la energía y la construcción de infraestructuras. El presidente Goita, por su parte, agradeció a China su valiosa ayuda al desarrollo económico y social de su nación y señaló que espera con interés la coordinación multilateral con el país asiático. CGTN en español.